Hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Adopt Me Y el día de hoy chicos voy a reclamar mi huevo dorado Así que pues bueno, vamos a comenzar A ver, estoy super nerviosa porque... A ver, no sé chicos, voy a elegir padre, pues que cuento Vamos a ver que nos sale, ok, estoy un poco nerviosa, bueno un poco no, demasiado nerviosa Porque vamos a abrir el huevito, vamos a ver si nos sale el unicornio, el dragón o el grifo Que ustedes me dijeron el día anterior, o sea ayer que se llamaba grifo Y pues bueno chicos, el día de hoy voy a reclamar 12 estrellas Pero recuerden que yo solo necesito una y listo Así que pues vamos a ver, vamos a reclamar La verdad es que yo quiero el dragón o... Bueno yo, pues a mí que me salga cualquiera chicos, a mí que me salga cualquiera no me importa Ya lo puedo reclamar chicos, super difícil, ya lo puedo reclamar Un día me olvidé de reclamar en Adopt Me y llevaba 147 y me tocó volver a empezar Y ahora tengo 35 Pero bueno, vamos a reclamarlo chicos, a la 1, a la 2 y a la 3 ¡Listo! Felicidades, has alcanzado el huevo de oro Sus estrellas se restablecerán para que puedan tener los premios que ganan O sea que volveré a poner... ¡Genial! Y ahora puedo tener el huevo de diamante chicos Pero lo demás es igual Chicos, esto es hermoso, vamos a ver Oh my god, miren esto, miren esto, miren Ay Dios, esto es hermoso chicos, esto es hermoso Pero antes de abrirlo y de tenerlo ahí Tenemos que ir aquí porque no he entrado Adopt Me Porque para poder reclamar, o sea No he entrado Adopt Me hasta este momento para poder entrar a reclamar Y que grabar el video Entonces esta es apenas entre el día de hoy Así que nos falta reclamar esto de aquí chicos Vamos a hacer esto y ya volvemos Ah, es necesario para que para... Catatrofes, ¿cómo es? Vamos a coger una herramienta y vamos a excavar y ya nos vemos ¡Gracias! 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 Y pues bueno chicos, ya he hecho eso Estuve un ratito más a ver si encontraba más juguetes, pero no Y pues bueno, ahora sí vamos a sacar esta hermosura Miren eso chicos, o sea No sé, pero este es hermoso chicos O sea, yo lo amo, lo quiero Lo quiero presumir ante la gente No sé por qué, pero me encanta Y por cierto, para las personas que quieren que yo haga mi disfraz de Halloween en Adopt Me Muy, muy pronto estará esto chicos Por eso no se preocupen Y ahora sí, miren mi hermoso huevo dorado Que me costó muchísimo Y después voy a reclamar mi huevo de diamante O sea, ese es hermoso Y pues bueno, ahora solo toca cuidar al huevito Ustedes déjenme aquí abajito en los comentarios si quieren que me salga Un dragón, un grifo o un unicornio Yo la verdad creo que Que cualquiera me sirve La verdad, más que todo quisiera el grifo O el dragón Bueno, la verdad es que me encantan los tres Quisiera los tres, pero creo que solo se puede uno No sé que vaya a seguir después del huevo de diamante Alguien me puede decir que sigue Creo que hasta ahí no más sigue todo eso chicos No lo sé Y pues bueno, ahora sí solo toca esperar a que este señor hermoso, precioso Pida algo Me voy a ir a mi casita chicos Me voy a ir a mi casita Para allá cuidarlo Y pues todo eso La verdad es que estoy demasiado, demasiado feliz Porque al fin reclamé el huevo dorado Ahora lo que me toca es reclamar lo demás Lo malo es que no hay nuevas cosas O sea, lo único que cambia es el huevo de diamante De aquí pues te puede salir lo mismo Sino que en diamante Y eso es hermoso chicos A mí la verdad es que esto me encanta Y pues bueno, ahora solo toca cuidarlo Irnos a nuestra casita Que no sé dónde está Ok, está por allá Así que pues vamos a nuestra casita Bueno chicos, acabo de cerrar la puerta porque hay un carro aquí No me gusta que entren a mi casa a veces porque siento que son intrusos Y antes de entrar a mi casita quería ver si ya desbloquearon esto Porque no sé si ustedes sabían que el hermosísimo Adopt Me Aunque ya lo arreglaron Había bloqueado esto pero al parecer ya lo arreglaron También quiero ver si arreglaron los trades Sí, también los han arreglado Eso es algo hermoso Con eso ya estoy muy muy feliz Pero pues bueno, ahora sí lo que voy a hacer es darle de comer a mi huevito dorado Miren por la noche Esto es hermoso chicos Yo estoy Yo Estoy más que feliz Estoy que lloro Porque la verdad es que esto está hermosísimamente hermoso O sea, tengo mi huevo dorado O sea, díganme Alguien que tenga el huevo dorado O sea, nadie amigos Bueno, sí, sí, muchísimos Pero en estos tiempos es difícil, ¿saben? Y la verdad es que estoy más que feliz Bueno, voy a dejar aquí mi huevito dorado Solo voy a ver Creo que los huevitos se demoran muy poco en abrir Yo cuando se vaya a abrir les juro que voy a cerrar los ojos Ustedes solo van a ver que sale y yo después voy a ver Con tal estoy súper mega asustada Porque no sé que me vaya a salir O sea, estoy más que asustada Solo le falta una cosita para abrirse Que de pronto es comer, beber o bañarse O que se enferme Cualquier cosita Pero pide algo, amiguito Pide algo, por favor Bueno, lo voy a dejar aquí Si es que pide algo Yo ya vuelvo Ok, ok Así que voy a ir súper feliz de la vida Bueno, mientras tanto Él está ahí Yo voy a sentar aquí A editar videos Bueno, pues Nada que Nada que Nada que se hace de día Y nada que nada, chicos La verdad Con tal Puedo esperar todo lo que sea Con tal de que Un video que tiene sed Tiene sed, chicos Tiene sed, tiene sed Ay, Dios mío, Valentina Tiene sed, por favor, Valentina Tenemos que ir a darle de comer Bueno, a darle de beber Dios mío, chicos Después de esto Este hermosísimo huevito Se va a abrir Estoy más que nerviosa Ok, ya Ahora sí Ay, Dios, chicos Tiene hambre ¿Qué le doy, chicos? Yo no sé qué darle Es que estoy más que nerviosa Ay, ay, no, no Se abrió Se abrió Ay, Dios Chicos Me acaba de salir Un unicornio Y por la noche Es como Oscuro Y por día Bueno, no sé Qué es por día Pero Me salió un unicornio Chicos O sea Oigan Y de día Esto es hermoso Chicos Yo Yo lo amo Lo adoro Chicos Es que esto No se mira en ningún lado Bueno, sí Sí se mira Pero Me voy a morir Es que en serio Tengo un Golden Unicornio La verdad es que quería Alguien que vuele Pero pues el unicornio También está bien La verdad es que quería Cualquiera de los tres Estoy demasiado feliz Porque tengo El unicornio O sea Pum Ustedes Las personitas Que ya reclamaron Este huevito Díganme Qué les salió Y si no lo reclaman Pues en un futuro Me cuentan Qué les salió Yo en estos momentos Quiero ir Porque seguro Pide ir a la escuela O algo así Pero Quiero que miren Chicos Miren Me salió el col O sea Estoy más que feliz No sé chicos Es que Esto es hermoso O sea Miren Estoy súper feliz Porque miren Lo que tengo O sea Esto me encanta Bueno Voy a ir a la escuela Así Súper feliz De la vida Todo hermoso Todo precioso No sé Es que Estoy demasiado feliz Porque miren Este hermoso Señor Que tengo O sea Un unicornio Chicos Quiero que me dejen Aquí bajito En los comentarios También Qué nombre Quisieran Que le coloque A este Unicornio Unicornio Golden Un unicornio Dorado Con diamante Porque pues Según yo Esto es diamante Chicos No lo sé Y pues Ya muy pronto Estará también Mi disfraz De Halloween Para que sean Muy muy pendientes Y pues Qué les digo O sea Es que me salió Un unicornio Tenía pensado Como tengo tan mala suerte Que me iba a salir Un No sé Algo feo Por ejemplo Creo que de los tres Lo peor Creo yo Que sería El dragón O El grifo Creo que a ver Creo que No tengo grifos Chicos Creo que el dragón Porque como ya tengo Dos dragones Ah no También tengo grifos Yo creo que Lo peor que me saliera Creo que sería Este No sé Chicos Creo que Lo peor que me fuera A salir Como tengo tan mala suerte Creía que me iba a salir El grifo Creo que es el menos Legendario Entonces la verdad Es que me salió Un unicornio O sea Es algo Nunca Jamás visto Que yo tuviera suerte Este es hermoso Yo ya quiero tener El de diamante Y pues bueno Yo aquí voy a dejar este video No olvides darle un muy buen like Suscribirte Comentar Compartir Y nos vemos En un siguiente video Dale like Si te gustó Que me haya salido El unicornio O coméntame Que te hubiera gustado Que te saliera O que me saliera a mi Y bueno Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!